Oh no, este lugar va a perder en llamas. Mejor, me voy. Yo tan rápido, Daring. Daring Charming es mío, mío. ¡Wow! ¡Qué pesadilla! ¡Fue terrible! Creo que estoy demasiado estresado con todo este asunto del secuestro de Lizzy. ¿Sí? ¿Hola? Hola, niño bonito. Ya pasaron las 48 horas, así que ahora te pregunto. ¿Ya me conseguiste los 100 likes? Porque te recuerdo que tu noviecita Lizzy depende de eso. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Y sí, ya tengo lo que querías, así que solo dime cuándo y dónde nos podemos encontrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Eres un chico muy listo. Sabes muy bien lo que te conviene. En una hora nos vemos y más te vale no avisarle a la policía o si no... ¡Ey, ey, ey! ¡Daring! ¡Emur! ¡No vengas! ¡No me hagas caso! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, espera! ¡Aún no me has dicho la dirección! ¡Oh sí, verdad! ¿Conoces el kiosco verde de la esquina? ¡Sí, claro! Pues bueno, desde ahí dobla de izquierda a tres cuadras. A la derecha encontrarás su hacienda. Ahí cruza el puente. Y luego brinca la tapia. Ahí llegarás. No tienes pérdida. ¿Qué? ¿Entendiste? Mmm... Sí, claro. ¿Cómo no? Quedó clarísimo. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, déjame ver si tengo lo que él me está pidiendo. ¿Le dieron like al vídeo? ¿Sí? Ok, pues veamos. ¡Yes! ¡Ya tengo los likes que necesitaba! ¡Oh! ¡Muchas gracias a todos por ayudarme! ¡Todos son geniales! ¡Pero me gustaría que siguieran apoyándome, dándole like a este vídeo! ¡Para que eso me dé mucha más fuerza para ir a enfrentar al villano que secuestró a Lizzie! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Deja que yo llegue! ¡Ese villano me las va a pagar! ¡Él no sabe lo que es meterse con un Ever After High! ¡Ojalá! ¡Y no sea demasiado tarde! ¡Oh! ¡Pobre Lizzie! ¡Debe haber sufrido mucho en estos días! ¡Je, je, je, je! ¡Ya tu amiguito! ¡Viene para acá! ¡Te estás divirtiendo tanto como yo, Lizzie! ¡Je, je, je! ¡Hey tú! ¡Ya estoy aquí! ¡Je, je, 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 je! ¡Muy bien, niñito bonito! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ahora muéstrame los likes! ¡Mira! ¡Esto es más de lo que me pediste! ¡Eso me gusta! ¡Y ahora déjate de rodeos! ¡Y suelta Lizzie! ¡Ya cumplí con lo que me pediste, ¿no? ¡No! ¡No tan rápido, Pepillo! ¡Realmente! ¡Mis ambiciones son mucho más grandes! ¡¿Cómo?! ¡Oye! ¡Millado inservible! ¡Hicimos un pacto! ¡Y yo ya cumplí con mi parte! ¡Así que ahora te toca a ti! ¡Oh, Daddy! ¡Qué bien se ve que eres un hijito de papá! ¡Engreído e inocente! ¿En serio creíste que solo me interesaban los likes? ¡Mis planes son mucho más grandes y ambiciosos! ¡Tengo sed de venganza! ¡Y no voy a parar hasta saciarla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? ¡Venganza! ¡Pero si yo no te conozco! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Esa voz! ¡Esa voz me parece conocida! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tú eres! ¡Nunca! ¡Te saldrás con la tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veremos, Daddy! ¡Lizzy! ¡Escapa! ¡No, Daddy! ¡No te dejaré! ¡Confía en mí! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Y ahora te voy a enseñar a no meterte nunca más con un Ed After High! ¡Oh, no! ¡Este lugar va a perder en llamas! ¡Mejor me voy! ¡No tan rápido, Daddy! ¡Lejare en mí! ¿A dónde crees que vas, Daddy Charmin? ¡Ahora estás en mis manos! Y me aseguraré de que ni tus amigos ni tus noviecitas te salven Lo siento amigos pero interrumpimos el show de Alistair porque tenemos noticias de último minuto Repito, noticias de último minuto En la calle 46 del distrito 9 hay un gran incendio que se prevé que se extenderá por gran parte de la ciudad Los bomberos están por llegar y los vecinos dicen que hay dos individuos dentro del edificio peleando Al parecer Daring Charming ha quedado atrapado en el edificio cuando fue a rescatar a Lizzie Hart Y luego volvemos con más, no se vayan, estense atentos Oh no, es Daring, pobrecito, pero por qué no me avisó Wow, si es verdad lo que mis ojos ven Ay madre mía que horror, por favor mi amor vuelve a casa sano y salvo Ah, 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 ah Daring Charming es mío, mío Pero aún mi Gag стар no se ha completado Ya verán lo que esperaba Ah, 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 ah Y wow, eso fue bastante épico. Pues bueno, ya saben, la riña entre Darin Charming y el presunto secuestrador ha terminado muy mal para los Ever After High. Aunque Lizzie Hart logró escapar, Darin ahora está bajo el poder del secuestrador. ¡Oh! ¡Eso es horrible! ¡Pobre Darin! ¡Hay que hacer algo! Y en la escena del crimen se ha encontrado un cartel muy extraño que dice... ¡Cien likes a este video y podrás salvarlo! ¡Oh Darin! ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que ir a rescatarte. ¡Cuésteme lo que me cueste! ¡Hm! ¡Esta es la oportunidad para recuperar a mi amor! ¡Lo salvaré y ya veremos lo que pasa después! ¡Hola Lizzie! ¡Hola Rosabella! ¡Ay! Realmente siento lo que pasó. Me siento un poco culpable. ¡Tenemos que hacer algo! Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotras solas no podemos enfrentarnos a ese monstruo. Sí, pero ¿hay que salvar a Darin? No se preocupen. Creo que con el amor que sentimos las tres, somos capaces de hacer cualquier cosa por salvar a Darin. Sí, pero ese monstruo es muy fuerte y rudo. Creo que tengo la solución. ¿Por qué no pedimos apoyo a las Super Hero Girls? ¡No! Creo que es mejor llamar a Lady Bat y a Cat Noir. A ver, a ver, pónganse de acuerdo. Tengo una idea. ¿Qué tal si ustedes nos ayudan a decidir a cuáles superhéroes llamar? Voten en comentarios por Lady Bat y Cat Noir o por las Super Hero Girls. Y si quieren ver cómo estos superhéroes y nosotras rescatamos a Darin Charming, denle like a este video hasta llegar a los 100 likes. ¡Nos vemos! ¡Gracias!